En esta ocasión me han traído esa camioneta que está ahí, esa color naranja con camper blanco Me la han traído porque de repente se les apagó, no sé qué es el motivo que sea el haberse les apagado El señor me la acaba de traer, me dijo que se la checara y a eso voy Apenas la están acomodando Voy a checarla y ahorita continúo con el video a ver qué tiene Esta camioneta es una Ford 150 y él es el propietario de esta camioneta, me la acaba de traer porque de repente iba caminando y se le mató Sí, ayer también se apagó, nomás chupó un eléctrico y nomás la echó a jalar pero ya se volvió a cortar Con este cable que yo uso para hacer andar los carros es un cable con un caimán como de 2 metros o 3 metros que yo les sugiero a todos los que me ven que utilicen este tipo de herramienta casera Entonces este cable lo voy a poner yo en la corriente positiva Voy a ponerlo aquí Y con la punta voy a checar si este carro tiene corriente Hay que probar que tiene corriente El segundo paso es que la tierra esté también el cable aterrizado Entonces el problema no es la corriente Ahora voy a utilizar la otra herramienta que yo utilizo Que es una lámpara de checar fusibles También es como de 2 metros Voy a poner el caimán en el negativo Ya he abierto el switch Ya abrió el switch de encendido Y para comprobar que no hay corriente en la bobina Ese es el corriente del positivo de la bobina ¿Qué modelo es tu camioneta? 76 Este es una camioneta modelo 76 de la Ford Ford Explorer 76 Entonces al abrir el switch de encendido no hay corriente Entonces esa es la razón por la que no prende Porque al abrir el switch se dañó Trae un switch universal No hay corriente Entonces voy a utilizar la herramienta Que les acabo de mostrar Este es corriente Con este lo he puesto en el positivo Aquí compruebo que hay corriente con mi lámpara Lo voy a poner en el cable Que va al positivo de la bobina Lo voy a enredar en este cable Y le voy a dar marcha Para darle marcha no necesito ir allá A las llaves Voy a utilizar aquí Aquí está el monito Con la misma lámpara de checar fusibles Voy a ver cuál es el lado de la corriente Este es el que va para la marcha Este es el del lado corriente Y este cable es el que viene del encendido Entonces ya le pregunté al cliente Que está la palanca en neutral Me confirmó que sí Entonces voy a hacer un puente Entre el switch de encendido Y la corriente para ver que prenda el motor Ya le he puesto corriente Y al darle marcha de este modo Aquí la camioneta ha prendido Entonces esta es una forma rápida De no quedarse tirado Utilizar esta herramienta Es una herramienta Es una herramienta casera El cable con un caimán en un extremo Y la lámpara de checar fusibles Este camioneta ya ha prendido Aquí está moviéndose el motor Al dar de marcha Del monito Este es el monito de arranque Este lado está la corriente de la batería Este lado va hacia la marcha Pero si yo puenteo este Con el de la corriente de la marcha Sin ir a la llave Entonces ahorita lo que voy a hacer es Arreglarle el switch de encendido Para que esta camioneta ya no se quede tirada El señor menciona que caminando se le apagó Y se le apagó porque el switch de encendido Pues no sirve Bueno eso es todo en este video Suscríbanse a mi canal Que Dios me los bendiga Muchas gracias Este es el switch que trae el señor Aquí venía originalmente Pero alguien se lo puso y se lo dejó colgando Entonces la corriente Con la lámpara voy a checar que este tenga corriente Este cable blanco Lo he puesto hacia la bobina Entonces ya al abrir la llave Con la misma lámpara me doy cuenta Que tenga corriente Entonces aquí ya tiene corriente Lo apago Se apaga Lo prendo Y prende Entonces al dar marcha Tiene que prender Porque ya la corriente le va a llegar a la bobina Que les mostré ahorita Y esta es la forma Con una lámpara de checar fusibles Y un cable con un caimán Es fácil de echar una camioneta a andar Cuando se queden tirados Bueno muchas gracias Suscríbanse a mi canal Que Dios me los bendiga Aquí en la mesa Tengo dos herramientas Que yo utilizo Para ir a echar a andar los carros La gente cuando viene a buscarme Oiga que se me quedó el carro tirado Pues yo voy Y agarro mi herramienta Estas dos herramientas caseras Que todo el mundo lo puede hacer Y que en este video Yo se les recomiendo que lo hagan Es un cable con un caimán Es una pinza Le llamamos caimán A este tipo de pinzas Entonces este cable Es como de unos 3 metros Yo les sugiero que sea como de 3 metros Es un cable del número 10 Automotriz El automotriz es un cable Maleable Que fácil Fácil que se dobla No es muy duro Y aparte tiene muchos Muchos cablecitos En eso se distingue El automotriz Del que es de casa Entonces esta es una herramienta Que yo utilizo De las principales Para ir a echar los carros Yo le llamo a estas dos herramientas El escáner del pueblo Porque cualquiera puede tenerlas En su hogar Y hacerlas en su hogar Más bien Y traerlas en su vehículo Este es una lámpara Es una lámpara casera Que yo también hago Y que tengo un video De como hacerla También es como de unos 3 metros Este largo del cable Con un caimán Un foco de carro De vehículo Con su socket Y un alambre de ropa En un extremo Tengo un video De como hago estas lamparitas Yo de hace 20 años Que me dedico Al eléctrico de los carros Hago este tipo de lamparitas Con un socket De pellizco Un foco de fusible De los que usan los carros En el stop Un poquito más grande Entonces Son traídos cablecitos Se pone uno En el fierro En este alambre Y el otro En el cablecito Con un caimán largo Bueno pues con este Voy a mostrarles En la primera oportunidad Que me Que venga Algún vehículo Cualquiera que sea Como utilizarlos Entonces Yo les recomiendo Que esto lo traigan En la cajuela Como una herramienta básica Porque aparte sirve Ustedes ponen este caimán En la corriente Y este otro caimán En la tierra Y si no traen lámpara En la noche Que se les quede el carro Pues ya tienen una lámpara Y larga Porque la pueden mover Para cualquier parte Entonces En la primera oportunidad Voy a mostrarles Como utilizo Este tipo de Lámparas Suscríbanse a mi canal Yo soy Charlie El Eléctrico Y he subido Más de 300 videos Para que la gente Entienda lo que es La electricidad automotriz Y voy a utilizarlos Como les explico En otra oportunidad Que venga un carro Más de 300